Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Tened esto presente, mis queridos hermanos. Sed todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por tanto, eliminad toda suciedad y esa maldad que os sobra, y aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo, y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, éste será dichoso al practicarla. Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua, pero se engaña. Su religión es vacía. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, y no mancharse las manos con este mundo. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y los discípulos, al llegar a Bethsaida, le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos, e imponiéndole las manos le preguntó, ¿Ves algo? Y mirando decía, veo hombres, y los veo como si fueran árboles que andan. Después puso otra vez las manos sobre sus ojos, y comenzó a ver. Recobró la vista, y veía claramente todas las cosas. Y lo envió a su casa diciendo, Ni siquiera entres en la aldea. Adiós. 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 Gracias.